¿Qué es el conflicto de mayo de 2012? ¿Qué es el conflicto de mayo de 2012? Es así que el año 2014, a través de una medida judicial, en este caso una de aslata, que es una medida jurídica que te permite solicitar información pública a cualquier ente del Estado, es que hacemos esta acción legal. En el año 2014 solicitamos, a través de esta medida, que nos entreguen los convenios que tiene la región policial suroriente de Cusco. ¿Qué es el conflicto de mayo de 2012? El conflicto de mayo de 2012. El conflicto de mayo de 2012. Es un conflicto jurídico sobre las cláusulas que existen entre estos convenios con la empresa y la policía. Y a raíz justamente de los últimos hechos que han sucedido en Las Bambas, donde ha fallecido un comunero, es que empezamos a revisar de manera minuciosa. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasó en el convenio entre la policía y Las Bambas? Realmente hay cláusulas que permiten que los policías estén, digamos, a la orden de la empresa minera. Hemos encontrado varias cláusulas que señalan que esto sí es posible. Entonces, ahí estamos frente a una desnaturalización de la función policial. Es decir, la policía está para resguardar seguridad ciudadana de todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas. En este caso, se ha evidenciado que la policía está parcializada a favor de una empresa minera en el caso concreto de Las Bambas. Lo mismo ha pasado en el año 2012 en el caso Espinar, donde la policía tenía además su destacamento dentro del campamento minero y además de la comisaría que hemos señalado y que hemos denunciado en su momento. Entonces, creo que esa forma de intervención actualmente se repite en varios casos de conflictos sociales, no solamente en el sur, en este caso Cuscoa Prima, se repite en el centro, se repite en Cajamarca, en el caso Majás y uno puede hacer un recuento y se da cuenta que hay una forma de intervención de la policía que ha estado sujeto a convenios con empresas mineras.